INDEX, la industria global de México Infonavit es una institución cuya misión es generar valor para las y los trabajadores y sus familias a lo largo de su vida laboral. Por ello, día a día nos esforzamos por desarrollar y ofrecerte mejores servicios que te permitan cumplir con tus obligaciones patronales de forma fácil y rápida. Para lograrlo, apostamos por la tecnología que permita darte soluciones efectivas, atenderte en menor tiempo, realizar trámites en línea y evitar traslados innecesarios a las oficinas del instituto, por lo que te ofrecemos nuestros canales de servicio. Plataforma de comunicación, donde te brindamos asesoría especializada sobre tus trámites en el Infonavit. Aquí puedes solicitar información en línea, aclarar dudas y dar seguimiento a los trámites y consultas. Nuestro canal telefónico, donde puedes recibir asesoría desde cualquier parte de la República marcando el siguiente número. El portal empresarial se encuentra dentro del portal general de Infonavit. Aquí podrás encontrar diferentes servicios e información necesaria para llevar tus trámites en línea. Si aún no usas el portal empresarial, regístrate y aprovecha todos los servicios que tenemos para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones. Recuerda que ser una empresa cumplida representa una responsabilidad por México y sus trabajadores, permitiendo que formen un patrimonio para que día a día más familias cuenten con nuevas y mejores historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo webinar que el Infonavit realiza para que todas las empresas aportantes tengan mayor conocimiento de los temas relevantes que estamos llevando aquí. Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes y quisiera agradecer también en especial el apoyo de Index. Nos acompaña María Teresa. Terri, muchísimas gracias por el apoyo y bienvenida a este segundo webinar. Gracias, Fernando. Gracias y bienvenidos a todos los asociados de Index a este segundo webinar, que es una alianza estratégica que tenemos con el Instituto Infonavit para precisamente dar a conocer los temas. Gracias, Fernando, por trabajar en conjunto. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? El día de hoy traemos unos temas interesantes y vienen las personas encargadas de llevar a cabo estas acciones. Está el iniciado Eduardo Yoli, Eduardo, bienvenido, y César Cárdenas, César, también bienvenidos. Los temas que vamos a ver hoy no los escogimos al azar, no son temas fortuitos, básicamente son temas que ustedes, señores contribuyentes, señores empresaportantes, nos cuestionan mucho, nos piden asesoría, nos piden que por favor les retroalimentemos en estos temas. Como bien lo decía anteriormente, es nuestro segundo ejercicio del webinar. El primer tema que platicamos fue el de las aclaraciones patronales, porque detectamos que es el primer tema que nos hacen muchas consultas en los diferentes medios de comunicación que tenemos con ustedes. Ya sea en el Infonatel, ya sea en las presencias físicas en todas nuestras delegaciones a nivel nacional o en nuestra página web, uno de los temas más recurrentes es el tema de aclaraciones y por eso fue el primer tema que presentamos en el primer ejercicio que hicimos. Estamos muy contentos que en el primer ejercicio que tuvimos, hace apenas algunas semanas, tuvimos la presencia de más de 2.200 empresas y después de que subimos este video a nuestra página de internet, en YouTube, hemos tenido más de 1.200 visitas que creemos que ha sido un tema de mucho interés. En este segundo ejercicio que estamos llevando a cabo el día de hoy, vamos a manejar tres temas que vemos como temas torales, que es importante y necesario que ustedes puedan conocer y dominar para el ejercicio del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Uno de ellos va a ser medios de pago, es una nueva modalidad que no todas las empresas conocen sus bondades y la facilidad de poder pagar a través del portal empresarial. Otro tema es el programa que tenemos del cumplimiento para poder regularizarse en sus obligaciones fiscales cuando hay retraso por alguna causal que ustedes puedan haber tenido. Y es un tema interesante porque estamos a escasos seis meses de que termine el año y creo que es importante que todas las empresas puedan conocer este programa de regularización para que se puedan acoger a sus beneficios. Y el tercer y último tema que vamos a ver el día de hoy, que también nos va a platicar César, es un tema por demás interesante porque desde hace algunos meses nosotros emitimos ya la constancia de situación fiscal que es importante que las empresas que quieran trabajarle al gobierno federal estén al corriente de sus obligaciones y ya las dependencias públicas están exigiendo ya no sólo la constancia de situación fiscal que tenga una empresa con el SAT, sino también la que tengan con el Seguro Social y reciente y últimamente la que puedan tener con nosotros. Entonces, es un tema por demás importante, es un tema que es necesario que las empresas lo conozcan desde el primer momento en que estén pensando en trabajarle, licitar, concursar con el gobierno federal para que no se esperen al final y pidan esta carta al final. Estos tres servicios de los que vamos a platicar hoy tienen mucha información en la página, en el portal empresarial, pero no está de más que el día de hoy podamos profundizar en estos y que ustedes puedan saciar todas sus dudas que puedan tener, por eso tenemos la capacidad de escucharlos y de tener las preguntas que ustedes nos quieran hacer y poder dar respuesta en esto. Entonces, sin más preámbulo, de nuevo doy la bienvenida a los compañeros de recaudación fiscal, a Tere y a Index por el apoyo, pero sobre todo lo más importante para nosotros es el interés que ustedes nos muestran y que estén aquí el día de hoy escuchando este ejercicio. Gracias. Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar con el tema medios de pago dentro del portal empresarial, como el licenciado de arte ahorita nos lo acaba de comentar. Es un orgullo para nosotros poder compartir este foro con ustedes los agremiados de Index y poder presentar medios de pago derivado de la dinámica que se viene viviendo en el mundo en cuanto a la tecnología. Para el Infonavit fue fundamental el poder desarrollar este tipo de soluciones para que los patrones pudieran realizar el pago del cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, es a partir de junio de 2015 que iniciamos con el desarrollo de este proyecto medios de pago. La modernización de los procesos del instituto y a fin de proporcionar un medio de pago más amigable para el contribuyente y así pudieran realizar el pago tanto de aquellos bimestres que están próximos a vencer como aquellos bimestres que ya estén vencidos. En la plataforma es muy amigable, se pueden hacer los pagos de todos los conceptos que ahorita vamos a poder repasar cada uno de ellos cuáles son los que se pudieran estar pagando de acuerdo a la plataforma medios de pago. Medios de pago se encuentra dentro del portal empresarial que no únicamente presenta esta opción de medios de pago sino presenta otras muchas variantes que para ustedes podrán ser de mucho beneficio y podrán ayudar a su empresa a poder cumplir con sus obligaciones. Dentro de medios de pago se puede visualizar por periodo la totalidad de los adeudos con accesorios. Se tiene la posibilidad de elegir uno o varios periodos para generar su ficha de pago. Esto es muy importante ya que un patrón no está obligado a realizar la totalidad del pago de sus adeudos en un momento determinado sino que puede realizar el pago por cada uno de los bimestres que se le van presentando en la plataforma medios de pago y así poder ir diluyendo cada uno de estos pagos. También podrá hacer los pagos de dos, de tres o de la totalidad de sus adeudos dependiendo de la salud de las finanzas de la empresa y así dar cumplimiento. El pago de la ficha de depósito referenciado que se genera dentro del portal de medios de pago se puede realizar en las ventanillas de HSBC y también a través de SPEI lo cual vuelve mucho más sencillo el poder dar cumplimiento con estas obligaciones de acuerdo a lo que el instituto viene requiriendo conforme a los adeudos y a los atrasos que las empresas pueden tener. E insisto, es muy importante que se pueda considerar para el pago oportuno ya que las empresas antes del vencimiento pudieran hacer el pago de sus adeudos. Una de las bondades más que tiene medios de pago es que la individualización se realizará de manera automática con la propia información con la que cuentan los sistemas del propio instituto. Al momento de hacer el pago de la ficha de depósito referenciado de manera automatizada el Infonavit realiza la dispersión o la individualización de estos pagos que se realizan a los distintos conceptos pudiendo verse reflejados en las subcuentas individuales de los trabajadores prácticamente en un periodo máximo de 72 horas lo cual es una ventaja sobre el otro medio de pago que tenemos que es el SUA en el cual para empezar las empresas deben de realizar sus propios cálculos deben de colocar cada uno de sus trabajadores cada uno de los conceptos cada uno de los montos los días cotizados y entonces realizar el pago ante las instituciones bancarias tardando aproximadamente 10 días hábiles esto hay que subrayarlo son hábiles los que se tarda en poderse reflejar en la cuenta de los trabajadores y por ende el cumplimiento de la obligación fiscal se detecta hasta el momento en el que está ya dispersado los montos de los que estamos hablando que se realizará el pago la diferencia con medios de pago pues en estas 72 horas el pago quedaría perfectamente dispersado en las cuentas de cada uno de los trabajadores como podemos ver es una gran bondad la que nos da este servicio para poder agilizar todos los trámites fiscales que se tienen incluso hablando de lo que se comentaba hace un momento y que el licenciado César Cárdenas nos va a comentar al rato que es sobre la constancia de situación fiscal o la constancia de cumplimiento cuando el patrón hace los pagos prácticamente en 3 días podría estar obteniendo la constancia hasta en menos tiempo porque a veces detectamos nosotros el pago en el transcurso de 24 horas y entonces en ese momento el patrón sin la necesidad que se hubiera dispersado el dinero hacia los trabajadores pudiera obtener su constancia porque efectivamente estando el recurso dentro de las cuentas del Infonavit sabemos a quien tendríamos que dispersar esta es la gran diferencia que se tiene con otros medios como el SUA y que en su caso es SIPARE hablando del mismo servicio entonces es muy recomendable que podamos utilizar esta plataforma para el cumplimiento de las obligaciones ¿cómo es que podemos utilizar el servicio medios de pago? esto se hace a través del portal institucional como podemos ver buscamos tanto en la esquina superior derecha como en la parte intermedia del lado izquierdo podemos encontrar las pestañas en las cuales podemos ingresar al portal empresarial es muy importante que ingresemos al portal empresarial y allí vamos a poder entonces realizar una de dos actividades si es que nosotros ya estamos registrados dentro del portal empresarial entonces lo único que tendremos que ingresar es el número de registro patronal en su caso pudiera ser el registro patronal único que se tuviera registrado la dirección de correo electrónico con la cual se dieron de alta y la contraseña que ustedes eligieron para poder ingresar al propio servicio estos pasos son muy sencillos para aquellos que ya se han registrado en dado caso que ustedes no se encuentren registrados en esta plataforma entonces en la parte inferior podrán encontrar una pestaña en la cual se señala registrar cuando nosotros hablamos de registrar vamos a seguir unos pasos muy sencillos para poder dar de alta a la empresa tenemos que señalar cuál es el registro patronal o en su caso el registro patronal único con el cual estuviéramos marcando y también nos pide que para evitar que sea una máquina la que esté haciendo este registro también nos pide que hagamos un cálculo que en este caso como tenemos en el ejemplo sería una suma y también nos permite en dado caso que no podamos observar de manera correcta que podamos hacer una modificación para que nos dé una nueva opción de poder dar el dato correspondiente y así registrarnos una vez que nosotros ya nos dimos de alta y que ingresamos al portal empresarial en el apartado mis trámites se deberá elegir la pestaña medios de pago entonces tenemos también en la parte inferior el ingreso directo a medios de pago como podrán observar es muy sencillo el poder ingresar a este servicio ya dentro de la pantalla principal de medios de pago podemos hacer dos actividades distintas una, obtener la ficha para hacer el pago o número dos podemos dar seguimiento a una ficha que nosotros en su momento ya hubiéramos hecho el pago correspondiente es necesario para poder continuar dentro de esta pantalla y poder elegir cuáles son los bimestres y cuáles son los periodos por los cuales nosotros vamos a realizar el pago dar, aceptar en términos y condiciones los cuales son muy sencillos y podrán ustedes observar simplemente hablan sobre las condiciones que se dan en el servicio medios de pago una vez habiendo hecho esto entonces en medios de pago vamos a obtener una lista de todos aquellos bimestres por los cuales la empresa tiene adeudos vigentes con el instituto pues se podrá seleccionar uno o se podrá seleccionar dos o los que ustedes en un momento dado quieran seleccionar incluso van a poder tener una calculadora que les va a indicar conforme van sumando los periodos entonces cuánto es lo que tendrían que pagar y en un momento dado ustedes pueden marcar, desmarcar más periodos para poder entonces elaborar la ficha también es muy importante señalar que en este servicio ustedes van a poder encontrar el detalle de los trabajadores que integran cada uno de los periodos por los cuales el Infonavit en sus sistemas considera que el patrón tiene un adeudo para que ustedes puedan revisar entonces por qué trabajadores y qué conceptos en este caso lo que vamos a hablar de conceptos es aportación y amortización por cada uno de estos trabajadores con su correspondiente actualización y recargos como pueden observar se genera una ficha de depósito referenciado la cual ustedes podrán imprimir y llevarla a la ventanilla de HSBC para realizar el pago ahora es muy importante considerar la nueva normatividad de las propias instituciones bancarias en las cuales pagos superiores a 150 mil pesos no se pueden llevar a cabo en ventanilla se puede hacer entonces a través de SPAY colocando las referencias como se señala en la propia ficha de depósito referenciado ahí se encuentran las instrucciones correspondientes un punto muy importante a considerar es que la ficha de pago únicamente tiene vigencia por el día en que se está elaborando la propia ficha en dado caso que ustedes intenten hacer el pago en ventanilla con una ficha de un día anterior no se los deberá permitir el banco e incluso cuando lo hacen por SPAY se hace la devolución del monto correspondiente a su cuenta teniendo que pagar de nueva cuenta el monto correspondiente aquí les vamos a presentar alguna numeralia sobre medios de pago y como ha sido aceptado por parte de los distintos patrones a partir de su salida como les decíamos el 8 de junio de 2015 en 2015 que únicamente fue medio año el que se utilizó tuvimos ingresos por 244 millones de pesos teniendo un incremento para el 2016 de un 65.6% obteniendo 404 millones en recuperación siendo que para el 2017 ya siendo una herramienta mucho más probada por los propios patrones mucho más aceptada tenemos un ingreso por 471 millones de pesos a esto también debemos sumarle el que tenemos otras plataformas y que el licenciado Cárdenas nos va a explicar en las cuales también podrán hacer sus pagos de acuerdo al programa de facilidades vigente esto ha demostrado poco a poco la preferencia que tienen los patrones para el uso de estas herramientas por la simplicidad y por la facilidad que 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 tienen y los tiempos que son mucho más favorables que aquellos que tenemos cuando utilizamos el SUA para el pago de obligaciones los conceptos que se consideran como adeudos en un bimestre para efectos del Infonavit estamos hablando de aportaciones del 5% la amortización de créditos las actualizaciones y recargos correspondientes las multas que se hubieran generado por la notificación de un requerimiento la actualización de las propias multas los gastos de notificación por la precisamente por la diligenciación de actos de fiscalización y los gastos de ejecución en dado caso en que hubiéramos tenido ya diligenciado el procedimiento administrativo de ejecución como podemos ver los conceptos de multas actualización de multa y gastos de notificación se generan una vez que el requerimiento notificado se fue notificado de manera personal o en su caso por estrados en dado caso en que hubiéramos tenido una posición o una no localización el concepto de gastos de ejecución como lo comenté hace un momento se genera a partir de que un mandamiento de ejecución de que un procedimiento administrativo de ejecución es notificado si un periodo cuenta con más de un concepto de adeudo se tiene que pagar la totalidad de los conceptos esto es muy importante porque en una ficha no podemos partir conceptos necesitamos pagar todos los conceptos que por ese periodo determinado se tuviera algún adeudo y se hubieran diligenciado dentro del módulo de medios de pago en el apartado da seguimiento una ficha podrán ustedes revisar cuál es el estatus de el pago de esas fichas el estatus en un momento dado podrá ser pagado como les comentaba yo en primera instancia el pago nosotros lo reconocemos a nivel patronal en el momento en el que lo tenemos reflejado dentro de la cuenta del instituto que en la mayor parte de las ocasiones lo tenemos dentro de las 24 horas siguientes 72 para que hagamos la dispersión hacia los trabajadores sin embargo ya en ese momento se reconoce al patrón como si hubiera hecho el pago y para los distintos efectos que pudiera tener como es la constancia de situación fiscal e incluso una inmovilización de cuentas probable que tuviera una empresa al momento en el que tenemos ya reflejado como pagada la ficha en este seguimiento entonces podremos proceder con las siguientes etapas correspondientes finalmente medios de pago y no solo estamos hablando de la plataforma de medios de pago sino recaudación fiscal y nuestra coordinación ha trabajado de manera muy dinámica y sabemos que de forma muy dinámica las necesidades de los patrones son poder tener nuevos medios a su alcance que podamos tener otras facilidades para que puedan pagar se viene modernizando lo que quiere decir que para el segundo semestre de 2018 se viene trabajando que medios de pago consolidará la totalidad de los adeudos que tiene un patrón lo cual hoy en día ya no estamos hablando del segundo bimestre nosotros lo tenemos planteado así en esta presentación sin embargo a partir del viernes de la semana pasada tuvimos un cambio muy importante el que consideramos más importante dentro de recaudación y cobranza fiscal el cual permitirá visualizar dentro de la plataforma medios de pago la totalidad de los adeudos que ustedes tengan anteriormente se podía visualizar en pantallas distintas aquellos que fueran los bimestres regulares y en otra pantalla las multas por dictamen fiscal hoy en día ustedes podrán encontrar dentro de medios de pago en la misma pantalla los adeudos que correspondan a un mismo periodo incluyendo aquellos que se se traten de aportaciones amortizaciones aquellos que se traten de multa por la no presentación del dictamen fiscal aquellos que se traten de la multa por la imposición por la posición a llevar a cabo la diligencia e incluso por un mismo periodo por ajustes que se presentan de manera extemporánea podemos tener adeudos distintos a aquel que correspondiera a un requerimiento o dos requerimientos distintos dentro de un mismo periodo los cuales ustedes podrán cubrir de manera inmediata seleccionando uno seleccionando dos o seleccionando aquellos que se hubieran presentado dentro del mismo bimestre o los diferentes bimestres que tuviéramos en caso de que un patrón tuviera un adeudo en un mismo periodo por distintos requerimientos se podrá generar una ficha por cada uno de ellos esto queda elección del patrón el poder realizar entonces el pago en una ficha o en diversas fichas como pueden ver medios de pago es un un servicio que presenta muchas oportunidades para poder realizar de manera sencilla los pagos que las empresas deben de realizar insisto tanto de forma extemporánea como aquellos que de manera oportuna se quieran cumplir les pido que por favor puedan utilizar la plataforma puedan explorar la plataforma no necesariamente por entrar necesitan pagar pero realmente van a poder conocer las bondades que presenta este servicio para ustedes y que les permitirá facilitar el cumplimiento de las obligaciones de todos los patrones hasta aquí con medios de pago vamos a pasar con el licenciado César Cárdenas para la parte de cumplamos juntos muchas gracias muy buenos días a todos los que se están viendo en este momento les compartimos respecto al tema de cumplamos juntos de manera general lo comentaba el licenciado de arte en la mañana en un primer momento y nos compartía que es un programa para efecto de regularizar a deudos fiscales que las empresas a lo largo de su vida hayan sido omisos en el cumplimiento de estas que es lo que trae consigo ciertos beneficios efecto de que a través de las diversas modalidades puedan llevar a cabo una regularización de sus adeudos obteniendo beneficios principalmente en multas y recargos entramos a la presentación les vamos comentando y les les doy como una introducción el primer comentario que hacía el licenciado diarte en la parte primordial este programa culmina el 31 de diciembre de 2018 por lo que los invitamos a que conozcan más de este programa en este momento les haré la presentación así mismo pueden acercarse a las delegaciones para que escojan la modalidad que más se acerque una de ellas de hecho ustedes pueden obtenerla de manera directa por el portal empresarial y les explicaré ahorita cómo podemos entrar para obtenerla les comento el programa de facilidades se aprobaron dos programas por parte de nuestro consejo en el cual está el programa de facilidades para regularizar de deudas fiscales cumplamos juntos que agrupa a todas las empresas y el programa de producto de facilidades para instituciones de asistencia pública y privada bueno me regreso al programa de pago una sola exhibición esta modalidad se encuentra hoy en el portal empresarial ustedes lo comentaba el licenciado Jolly ustedes pueden entrar al módulo de cumplamos juntos y es la primera modalidad y es la única que hoy les enseña ahorita les voy a explicar cómo pueden entrar de manera ágil y poder generar su ficha si están inmovilizados de manera inmediata podrán obtener una desinmovilización una vez que transcurre el tiempo y que se confirme el pago realizado por parte de ustedes tenemos las modalidades de convenio de pago en parcialidades ¿cuáles son los beneficios de este programa? tenemos en las dos modalidades tenemos una condonación del 50% en las multas y recargos ¿cuáles son las diferencias entre las dos modalidades con las que contamos al día de hoy? si tu adeudo es menor a 350 mil pesos y vas a parcializar hasta en 12 parcialidades tú estás exento de ofrecer la garantía de que cubra el interés fiscal por el monto del adeudo conforme a lo previsto por código fiscal de la federación no así en el caso de que tu adeudo sea mayor o que necesites por una necesidad propia de la empresa en tu convenio que tengas que obtener un convenio a largo plazo esto es a 13 hasta 48 parcialidades en esa premisa entonces tú podrás parcializar hasta en 4 parcialidades la amortización que es lo que hoy se tiene autorizado por parte del instituto y los demás conceptos que es la aportación y sus accesorios lo podrás llevar hasta 48 ¿cuál es la limitante? si tú lo sujetas a 48 parcialidades que en el pago inicial tendrás que hacer un pago del 20% del monto del adeudo sin embargo y les recuerdo y les reitero tenemos menos de 6 meses para que ustedes puedan regularizarse en estas modalidades con el programa de facilidades por lo que les pedimos que ustedes tengan un supuesto de algunos adeudos que presenten y deseen obtener un beneficio para regularizarse ya sea pago en una sola exhibición o pago en parcialidades puedan acercarse ya sea al portal empresarial o a las delegaciones existe una modalidad que tenemos en el instituto para aquellas empresas que cumplan con la modalidad de empresas de 10 si tú te consideras que eres una empresa de 10 te puedes acercar a tu delegación en la que corresponde a tu registro patronal en el cual tú puedes pedir que se te evalúe si cumples o no cumples con los requisitos de empresas de 10 si lo cumples entonces tú podrás obtener mayores beneficios bajo esta premisa tú puedes tener hasta un 90% de condonación en multas y recargos adhiriéndote a través de la delegación y en caso de que desees parcializar podrás hacerlo con una condonación del 70% en multas y recargos pagando como lo comentaba hasta en 4 parcialidades la amortización y los demás conceptos de adeudo ya sea la aportación las actualizaciones los recargos las multas su actualización gastos de notificación y de ejecución de hecho los vas a pagar primeramente los vas a sujetar hasta en 12 parcialidades bajo esta modalidad obtienes un beneficio mucho mayor siendo considerado candidato a ser empresa de 10 y existe un adicional esta es para aquellas empresas que cuenten hoy que estén próximas ya a ser determinadas con un crédito fiscal por facultades de comprobación o en su caso que ya les hayan sido notificado por parte del instituto un crédito fiscal derivado de facultades de comprobación bajo este supuesto tú puedes entonces sujetar a una condonación de hasta el 90% en multas y recargos sobre la determinación que te realizó el instituto con ello entonces estarías en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales y el crédito terminaría quedando ya sin efectos al haberse pagado la determinación de las omisiones detectadas por parte del instituto les comentaba que tenemos en el instituto dos programas tenemos el cumplamos juntos y tenemos uno enfocado para instituciones de asistencia pública y privada esto derivado de la naturaleza y el fin propio de este tipo de instituciones como puedes saber tú si eres una institución de asistencia pública y privada te invitamos a que acudas a la delegación regional como les comentaba porque se iniciará un proceso en el cual se solicitará que se dictamine si cumple con las condiciones de una empresa de una institución de asistencia pública y privada y si cumplen con ello y es dictaminado favorablemente por el instituto entonces ustedes si presentan adeudos podrán acceder a una condonación de hasta el 100% de sus multas y recargos pagando en una sola exhibición asimismo ustedes podrán parcializar sus adeudos en caso de que no puedan o no encuadren en el supuesto al no contar con los recursos suficientes para pagar en un solo momento y entonces podrán obtener una condonación de hasta el 80% en multas y recargos parcializando hasta en 4 parcialidades la amortización y hasta el máximo de 12 parcialidades las aportaciones y los demás conceptos sujetos de adeudo por parte de la institución que esté buscando adherirse ¿cómo adherirse a estos programas de facilidades? a las modalidades que les estoy comentando tenemos dos vías les comento para poder pagar en una sola exhibición si ustedes no se han adherido en algún momento porque les voy a comentar la segunda parte una vez si ustedes ya se dirieron en el 2016 o en ejercicios anteriores al día de hoy si usted no se ha adherido al programa de facilidades y le reitero efecto de que de que puedan ustedes aprovechar este momento el que puedan regularizar toda la situación fiscal en la que se encuentren con el instituto y que puedan entonces obtener el máximo de los beneficios que se encuentran hoy previstos por el mismo ustedes entran al portal empresarial como lo comentaba el licenciado Yoli existen los pasos a seguir para su ingreso y una vez entrando desde el portal ustedes pueden entrar al hay un módulo específico en su lado izquierdo en el cual se llama opción cumplamos juntos entran a la opción cumplamos juntos y les va a arrojar una serie de términos y condiciones a las cuales se tendrían que sujetar efecto de obtener estos beneficios aceptando esos términos y condiciones entonces se le va a mostrar los adeudos a nivel concepto de manera general en la primera pantalla adicionalmente van a existir la información detallada de sus adeudos a nivel bimestre con el concepto en una descarga de un excel y por el otro lado van a poder ver de manera particular a nivel trabajador los adeudos que se tengan por cada bimestre una vez que ustedes estén de acuerdo con los montos que se van a pagar usted va a aceptar en la parte inferior de la pantalla y van a generar la ficha de pago ¿cuáles son las condiciones para generar esta ficha de pago y para pagarla? es igual que medios de pago van a generar una vez que generen su ficha la ficha vive un solo día y ese mismo día que se está generando tendrán que pagarla en caso contrario la ficha se tendrá como vencida y podrá tantas veces sea necesario poder generar su ficha de pago hasta en tanto no la pague les recuerdo es importante que la ficha no la genere en el día 31 para pagarla el 2 de enero porque ya no van a poder obtener los beneficios ¿qué pasa si desean otra modalidad distinta al cumplamos juntos con el 80% en pago una sola exhibición? es muy fácil ustedes en el NRP donde se encuentren ubicados podrán llevar a cabo a través de las solicitudes que se firman en la delegación ahí les van a entregar toda la documentación necesaria que tienen que llevar para poder adherirse al programa que más les convenga y se ajuste a sus necesidades en el instituto contamos como lo vieron con diversas modalidades a efecto de poderles a ustedes dar las mejores opciones para poder regularizar su situación fiscal y que pueden cuadrar en los supuestos en los que ustedes se encuentren al día de hoy de manera enunciativa les comento que tendrán que llegar el formato de solicitud si cumple con los requisitos necesarios en caso de que usted tuviera un medio de defensa tendrá que desistirse del mismo a efecto de que pueda reconocer dicho convenio asimismo es necesario en caso de que se encuentre en un supuesto del ofrecimiento de la garantía que formalice la misma esto para que una vez cumplido iniciamos el proceso y en caso de que por alguna cuestión usted se encuentre en un proceso de inmovilización de cuentas podamos entonces solicitar la desinmovilización a efecto de no generar alguna afectación a la empresa con esto culminamos con cumplamos juntos solamente recordándoles para efecto de que una vez usted formalice su convenio de pago en parcialidades tendrá que seguir pagando el pago oportuno la ausencia de ese pago oportuno adicional al pago del convenio como tal podría dar lugar a una revocación del mismo y por ende continuar nuestras acciones fiscales por los adeudos que presente con eso culminamos el programa de facilidades para regularizar adeudos fiscales y damos paso al tema de constancias de situación fiscal lo comentaba en la mañana el licenciado de arte en el cual cuál es el supuesto de la constancia de situación fiscal bueno les comento esta tiene como finalidad dar a conocer a los patrones su situación ante el instituto y que las empresas que se encuentren hoy interesadas en poder ser contratadas por gobierno federal y por los diversos entes que se ajustan a las leyes respecto al tema de adquisiciones o arrendamiento o contratación tienen que cumplir con diversas obligaciones dentro de ellas necesitan presentar la constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT que es la opinión de cumplimiento la del infonavit y la del seguro social ¿cuáles son los efectos de ella? pues ante la omisión o bien presenten adeudos ustedes ante el instituto la constancia saldrá con adeudos y por ende no podrán ser en su caso ser electos o podrán entrar a los concursos o participar en ellos para obtener alguna contratación por los entes antes mencionados ¿cuál es la vigencia de esta constancia? la vigencia de la misma es de un mes una vez que usted genera su constancia ya sea por el portal empresarial o por el portal institucional va a durar un mes la constancia y entonces tendrá que volver a generar la constancia en caso de que ya haya culminado la vigencia de la misma ¿qué tipo de constancias usted puede obtener a través del portal empresarial? tiene dos tipos con adeudo o sin adeudo usted por ello una vez de que verifique en medios de pago si presenta o no presenta adeudos en caso de que no presente entonces va a ser natural y su constancia va a salir sin adeudos es por ello la importancia que comentaba el licenciado Yoli en la mañana en la cual nos comentaba que pagando en medios de pago en seleccionando los bimestres que presenten adeudos entonces una vez transcurrió el plazo de las máximos 72 horas usted verá reflejado en su constancia que ya no se encuentran adeudos ante ello no solo es necesario que pague los bimestres en los que se encuentran las suertes principales y sus accesorios si adicionalmente se ven reflejadas multas por la no presentación del dictamen o en su momento se le haya notificado una multa por haberse opuesto a la diligencia de la notificación de algún crédito fiscal o algún mandamiento de ejecución también esto tendrá que ser pagado a efecto de continuar con su proceso de la obtención de la constancia ¿qué otra forma puede obtener su constancia por el portal institucional en caso de que usted no cuente con un número de registro patronal ante el instituto perdón ante el instituto usted puede acudir al portal institucional registrando su registro federal de contribuyentes y el instituto hará una validación si ese registro federal de contribuyentes cuenta o no cuenta con un número de registro patronal cuando usted entra al portal empresarial va a entrar a la parte de constancia de situación fiscal una vez que lo visualiza en la parte inferior va a encontrar un botón que dice obtener su constancia una vez que usted genere le dé clic a ese botón le genera de manera automática un archivo pdf en el cual se va a visualizar el resultado del análisis por parte del instituto a ese momento en el cual le arroja la información si presenta o no presenta deudos a través del portal institucional va a entrar a la sección patrones y en los trámites que puede realizar en la parte inferior va a haber el apartado de constancia de situación fiscal lo que les comentaba van a llenar los requisitos del registro federal de contribuyentes y el nombre de la empresa para efecto de validar si en el instituto contamos o no contamos con información referente a la constancia es importante que den clic en el apartado de la declaración bajo protesta de decir verdad que no cuentan con la información referente al número de registro patronal que otras constancias aparte ustedes pueden obtener distintas a las obtenidas por portales dependiendo de la circunstancia en la que se encuentra la empresa ustedes pueden estar como les comentaba al no tener un registro federal de contribuyentes no tener el registro patronal al ser empresas extranjeras tendrán entonces que solicitar a través de la delegación la solicitud correspondiente con toda la información necesaria que permite identificar al instituto la situación en la que se encuentran fiscalmente a su vez cuando presenten adeudos sin embargo por un proceso en el que se encuentran ustedes se encuentren con garantía o como les comentaba hace un momento el programa de facilidades se encuentren sujetos a un programa de facilidades en el cual tengan diversos bimestres dentro de convenio pero el cual se siguen visualizando al no estarse cumpliendo la totalidad de los bimestres porque se están pagando los mismos a través de las parcialidades entonces en la delegación regional que le corresponda se le va a generar una constancia con la solicitud que usted no realice y entonces verificando que se encuentren los bimestres en convenio se le dará su constancia y situación fiscal bajo esta premisa con ello no tendrán ninguna ningún impedimento que le permita ser contratado por gobierno federal ahora bien ¿qué pasa si su empresa tiene un servicio de prestación de servicios personales esto es subcontrata a una segunda que le brinde el personal ello no tendrá que hacer mención en la solicitud correspondiente y en la cual nos mencionará que la persona moral subcontrata los servicios de un tercero porque tendremos que hacer una validación tanto de la persona contratante como de la subcontratante y validar las obligaciones del debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y ante ello obtendrá su constancia de situación fiscal en el que se hará mención tanto a la empresa contratante como la subcontratante les muestro uno de los ejemplos que ustedes van a visualizar para efecto de para poder identificar los elementos ustedes normalmente van a ver el número de folio en la parte superior de qué se refiere el tema van a ver la fecha en que fue generada esta constancia y es importante recuérdenlo porque solamente es un mes de vigencia esta constancia ante ello una vez que se genera en el sistema o a través de la delegación una vez que les entreguemos la misma y la fecha en que fue generada solamente durará un mes una vez que fue generada en la información de fondo ustedes van a poder identificar quién emite y bajo qué facultades se encuentra previsto para emitirla así mismo será una relatoría de los supuestos si se encuentra con adeudo si no se encuentra con adeudo y como les comentaba en el supuesto de aquellos casos en los que sea emitida por la delegación me voy a rezar un poco que sea emitida por la delegación será una narrativa del supuesto ya sea que se encuentre en un convenio por qué bimestre se sujetó al convenio y el monto del mismo con ello entonces ustedes tienen la certeza de que ante su convenio ustedes obtienen una constancia favorable pues Tere no tengo otro comentario adicional espero que les haya quedado aquellas aclaradas aquellas dudas que pudieran tener y les agradecemos de antemano por las atenciones y el foro que nos han abierto para poderles comentar y compartir de estos temas gracias gracias ahora abrimos el espacio para una serie de preguntas si nos hacen llegar sus inquietudes al correo que estaba en pantalla webinar.nacional arroba index.org punto mx para nosotros aprovechar el tiempo y poderles contestar iniciamos con las primeras preguntas que hemos recibido hasta este momento que les parece dice la membresía index pregunta de qué forma se ponen al corriente las empresas con el infonavit ya que algunas empresas socias han manifestado que aún y cuando realizan los pagos bimestrales en tiempo y forma se han detectado que en todos los bimestres hay diferencias y les llegan requerimientos este es un tema que tiene mucho que ver con el webinar anterior que tuvieron los cuales una vez que el bimestre está vencido independientemente de que haya sido cubierto o no las empresas lo que hacen es una autodeterminación por los cuales ellos conocen sus trabajadores cuántos días cotizaron cuáles fueron todas aquellas incidencias que en su momento se pudieron haber presentado en el bimestre por lo cual se generan estas diferencias a las cuales hacen mención entonces se les hace una invitación a que no esperen a que les llegue un requerimiento para poder iniciar con el tema de sus aclaraciones a través del portal sino que a partir del momento en el que realizan el pago pueden conocer ahí cuál es su emisión incluso unos días después podrán revisar contra el pago que realizaron cuáles son esas diferencias que en su momento se vienen presentando para que entonces puedan hacer esa aclaración y podamos ajustar esa cuenta por cobrar por tratarse de una no obligación por parte de la empresa ya en dado caso que la empresa se determinara al final que si presenta ese adeudo pues entonces a través de los medios que acabamos de presentar el licenciado Cárdenas y un servidor pues podrán cubrirlos y podrán regularizarse así es únicamente para complementar lo que mencionas Eduardo es muy importante que cada una de las empresas mantenga una revisión constante de su situación en el portal parte de la información del portal es esa y la intención es que la empresa tenga un conocimiento lo más cercano posible para evitar este tipo de problemas y evitar pagos que bien pudieran aclararse es muy importante como decías relacionarlo con el webinar anterior en abril tuvimos el webinar sobre el tema de aclaraciones patronales donde nuestros compañeros de CERAC nos ilustraron sobre todas las causales de aclaración nos dieron tips y que está disponible en la página en el canal de YouTube comunidad infonavit en la página de index y pronto va a estar en el portal empresarial en una sección de videoteca donde se van a ir almacenando cada uno de estos webinars y que cada una de las empresas va a poder ir revisando cotidianamente en caso de tener alguna duda perfecto para ampliar un poquito más con esto evitarse multas en un momento dado pudiendo hacer estas aclaraciones previo a que nosotros estuviéramos enviando un requerimiento y poder tener así sana su contabilidad y es como dice el licenciado o lo verdad está revisando precisamente en el portal es correcto la siguiente pregunta que tenemos es pues que otra cuestión es que nuestras empresas piden encarecidamente evitar recibir requerimientos y procedimientos de embargo por incidencias que no proceden pues los ausentismos e incapacidades se reportan debidamente en el SUA yo que esta parte de la importancia que comentaban en la pregunta anterior la respuesta que daban el licenciado Yoli y el licenciado Leopoldo Ortega en la cual evitemos los dolores de cabeza evitemos las multas y sanciones parte de ello cuando llegamos ya al mandamiento de ejecución estaba el adeudo presentado en el sistema lo podían reflejar en el apartado de medios de pago sin embargo en el apartado de aclaraciones sin embargo no fue aclarado el adeudo o la diferencia que ante la consideración de la empresa no es procedente ante ello es necesario que para evitar este tipo de situaciones acudan a manera inmediata y como decía el licenciado Leopoldo hagan una revisión constante y permanente a efecto de validar la información que se encuentra o que se está mostrando para que no lleguemos al momento de que lleguemos al punto de un mandamiento de ejecución cuando puede ser resuelto antes de que se genere cualquier tipo de multas Ok Perfecto Otra pregunta que nos hicieron llegar dice a la mayoría de nuestras empresas no les aplica el programa Cumplamos Juntos ya que están al corriente y no tienen adeudos con Infonavit al respecto ¿Qué otro tipo de programas o beneficios podemos fomentar para las empresas índex que cumplen? ¿Cómo dar más impulso a programas como el de empresas de 10 que van en ese sentido? Sí, miren aquí la verdad es que es tratar de establecer una colaboración con las delegaciones regionales para que las delegaciones tengan el contacto con las empresas de índex y puedan ofrecerles los beneficios de empresas de eso uno de ellos es la parte de Infonavit en tu empresa consistente en que el Infonavit esté atendiendo a la empresa en el lugar de trabajo atendiendo a la empresa y a sus trabajadores con temas de cartera y crédito que muchas veces le genera un beneficio a la empresa porque se se evitan perder horas hombre para que el propio trabajador pueda acudir al Infonavit para aclarar sus dudas ese es uno de los beneficios la verdad es que estamos tratando de encuadrar beneficios adicionales que podamos otorgar a las empresas de 10 y que puedan beneficiar a todos aquellos afiliados de índex que tienen estas características a nivel nacional estamos hablando de 350 mil empresas de 10 aproximadamente y pues bueno recalcar el tema del beneficio del 90% en cumplamos juntos que es un beneficio importante sobre todo considerando que muchas veces las empresas de 10 al ser empresas grandes la diferencia del 3% que nosotros consideramos cumplimiento y que puede ser una incidencia representa un adeudo que pudiera llegar a ser importante en cuestión económica y que teniendo este beneficio el 90% en reducción en accesorios pues es bastante importante lo que se ofrece y como les decía estamos trabajando en ver alternativas para ofrecer beneficios adicionales a las empresas de 10 Muchas gracias y dice la siguiente desde 2016 hemos tenido a más de 40 empresas indes afectadas por temas de requerimientos ya aclarados con rechazos en el portal Infonavit ¿Qué acciones está tomando el instituto para agilizar y hacer más eficientes los procesos internos? Sí miren ahorita estamos trabajando como ya lo mostramos en el webinar anterior platicamos sobre la parte de aclaraciones se mostraron todas las causales de aclaración así como los tips que se daba muchas veces los rechazos que se generan en el portal empresarial van derivados de que la empresa no ha identificado correctamente qué tipo de causales aquí sería importante referirles de nueva cuenta que nuestro webinar está en el canal de YouTube comunidad Infonavit en la página de Index y en el propio portal empresarial refiere a YouTube y pronto va a estar en el portal en una biblioteca donde van a poder revisar a detalle cada una de las causales de aclaración para evitar los rechazos independientemente de eso se está haciendo un análisis profundo en el tema de los procesos internos en materia de aclaraciones para así poder dar un mejor servicio a los patrones perfecto creo que en este momento nos están llegando más preguntas si podemos poner este la página al correo por favor los reitero nosotros estamos teniendo vamos a atender cada una de las preguntas que nos hagan llegar a cada una de estas páginas van a estar siendo atendidas por personal capacitado y especializado en el tema independientemente de las que podamos o no podamos compartir aquí en vivo vamos a estar atendiendo cada una de estas en los siguientes días en el portal empresarial me salen adeudos de años anteriores y está habilitado para generar la ficha de pago pero al meterme en diferencias en el módulo de aclaraciones no me aparecen las diferencias esto a que se debe ahí tendríamos que revisar el caso puntual habría que ver si nos pudiera compartir a través de la página el caso en concreto para poderlo revisar deberían de ser coincidentes la parte de deudo y la posibilidad que tenemos de hacer las aclaraciones aquí yo quiero interpretar la pregunta en sentido contrario en el sentido en el que en el portal hablando en los servicios medios de pago y cumplamos juntos es muy probable que se muestren adeudos que no están reflejados dentro de la parte de aclaraciones esto se debe a que en la parte de aclaraciones únicamente hoy por hoy lo cual se viene trabajando se muestran suertes principales aportaciones y amortizaciones sin embargo en medios de pago y en cumplamos juntos si reflejamos cada uno de los adeudos inclusive de accesorios únicamente tratándose ya sea de actualizaciones recargos multas actualización de multa gasto de notificación o gasto de ejecución que no hubiera sido cubierto y por lo cual sigue generando entonces ese adeudo incluso en algunos casos dependiendo del concepto se van actualizando ¿sí? entonces muy probablemente por eso ustedes no ven homologada la información no es que no esté homologada sino se toman suertes principales en el portal de aclaración y se demuestran accesorios dentro de los portales hablando específicamente del servicio de medios de pago y cumplamos juntos por lo cual quiere decir que se tiene ese adeudo en un momento dado y que se tiene que cubrir ahí es muy importante hacer mención a las empresas que deben de verificar cuando van a hacer un pago ya sea en el SUA o a través de los archivos que se arman para SUA que validen la información que van a generar para pago esto es si ya tienen un requerimiento por parte del instituto en el que se haya determinado la multa entonces coloquen la información necesaria para poder hacer los cálculos esto es en caso contrario podría suceder este tipo de supuestos en los que pagaron suerte principal y no se están cubriendo los demás accesorios ante ello es importante que validen la información porque si no se va reflejando algunas personas tienen o tenían inquietud en que pues nada más pagamos suertes principales y ya luego pues veo si me requieren o no me requieren estos gastos se va a ver reflejado en medios de pago y es necesario que se pueda cubrir como lo comentábamos porque entonces no puedan tener su constancia de situación fiscal también incluso esos accesorios pues generan acciones fiscales entonces una vez más es la invitación a evitemos las acciones fiscales que lo que hacen es encarecer entonces el crédito fiscal pudiendo ser aclarables en un momento dado o pagados con antelación para evitar no que se vaya acumulando entonces las cantidades si esperemos que hayamos dado respuesta a esta pregunta si no es así como mencionó el licenciado Leopoldo háganos llegar el caso concreto en este específico y con mucho gusto les hacemos llegar la respuesta la siguiente dice ¿puedo pagar un adeudo con notificación de embargo en el portal empresarial? es correcto la respuesta es sí no hay por favor adelante para eso está creado de hecho para poder tener si bien es cierto el Infonavit como autoridad fiscal tenemos que ejercer la obligación que tenemos de poder requerir a los patrones también lo que queremos es dotar a los patrones con los medios correspondientes para que puedan cumplir con sus obligaciones esta es precisamente una de las finalidades que se tendría y la siguiente dice ¿tienen previsto utilizar la e-firma para la realización de estos trámites ante el instituto? de hecho ya estamos utilizando la e-firma para el registro en el portal empresarial ya se está trabajando en la parte de la firma electrónica de los funcionarios para ciertos documentos normativos que emite el instituto y se está trabajando en el uso de la e-firma la viabilidad del uso de e-firma para distintos servicios del portal empresarial la verdad es que estamos montados en el tema de la tecnología lo vamos desarrollando y lo vamos desarrollando conforme lo vamos platicando con el propio SAT porque como ustedes saben es una herramienta del servicio de administración tributaria y conforme lo vamos desarrollando al interior del instituto perfecto perfecto bueno yo creo que las siguientes preguntas se las hacemos llegar en cuanto terminen de llegar tengan respuesta tengan nuestros televidentes ahora sí que la seguridad que les vamos a dar respuesta a todas sus inquietudes mándenos sus preguntas al webinar punto nacional arroba index punto org punto mx queremos agradecer a nuestros ponentes el día de hoy gracias gracias al instituto gracias por esta oportunidad y pues seguimos con el segundo webinar y seguimos con los te voy a agradecerte mucho la colaboración que hemos tenido con index que nos ha apoyado al desarrollo de esta herramienta que nos permite estar cerca de nuestros aportantes César Eduardo muchas gracias por su participación recuerden por favor los correos de dudas que se han estado mostrando en pantalla les pido que nos hagan llegar cualquier duda que tengan se les será respondida les recuerdo que este webinar va a ser subido a YouTube y pronto a nuestro propio portal empresarial y en septiembre vamos a estar de nuevo con ustedes con el tema de aviso de retención y aviso de suspensión muchas gracias gracias muy buen día muy buen día Infonavit es una institución cuya misión es generar valor para las y los trabajadores y sus familias a lo largo de su vida laboral por ello día a día nos esforzamos por desarrollar y ofrecerte mejores servicios que te permitan cumplir con tus obligaciones patronales de forma fácil y rápida para lograrlo apostamos por la tecnología que permita darte soluciones efectivas atenderte en menor tiempo realizar trámites en línea y evitar traslados innecesarios a las oficinas del instituto por lo que te ofrecemos nuestros canales de servicio plataforma de comunicación donde te brindamos asesoría especializada sobre tus trámites en el Infonavit aquí puedes solicitar información en línea aclarar dudas y dar seguimiento a los trámites y consultas nuestro canal telefónico donde puedes recibir asesoría desde cualquier parte de la república marcando el siguiente número el portal empresarial se encuentra dentro del portal general de Infonavit aquí podrás encontrar diferentes servicios e información necesaria para llevar tus trámites en línea si aún no usas el portal empresarial regístrate y aprovecha todos los servicios que tenemos para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones recuerda que ser una empresa cumplida representa una responsabilidad con México y sus trabajadores permitiendo que formen un patrimonio para que día a día más familias cuenten con nuevas y mejores historias un mundo expresa una noción de creación un acto de establecimiento del orden en el caos hay muchos mundos y cada uno tiene sus propias reglas pero sea en el primer segundo o tercer mundo hay un mundo del trabajo según el nuevo referente omnisciente cultural wikipedia el mundo del trabajo describe el trabajo remunerado y la búsqueda de una carrera en todos sus aspectos sociales cada región del mundo tiene un clima particular su estudio siempre ejerció una poderosa influencia sobre las actividades humanas y durante siglos el hombre ha estudiado la atmósfera tratando de comprender su comportamiento en un principio los hombres simplemente observaban el tiempo luego trataron de emplear sus observaciones como base para la predicción y anticipación de las condiciones meteorológicas finalmente aprendieron que no podían pronosticarlas con mucho éxito sin comprender su funcionamiento estos son los tópicos que consideramos aquí los esfuerzos humanos para observar estudiar entender predecir y aprovechar los efectos positivos del tiempo atmosférico por eso los mejores climas producen mejores resultados si sabemos aprovecharlo en las organizaciones del mundo del trabajo también se mide el clima se lo llama clima organizacional y tiene sus propios indicadores credibilidad respeto imparcialidad orgullo y camaradería y fundamentalmente confianza a eso nos dedicamos en Great Place to Work diagnosticamos analizamos y entendemos el clima organizacional y así ayudamos a mejorarlo nuestra misión es construir una sociedad mejor ayudando a las organizaciones a transformar sus ambientes de trabajo lo hacemos desde hace más de 20 años con empresas organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales en más de 45 países en los 5 continentes y como sabemos cuál es un excelente lugar para trabajar un excelente lugar para trabajar se mide en base a la calidad de tres relaciones interconectadas la relación entre los colaboradores y sus jefes la relación entre los colaboradores y su trabajo la relación entre los colaboradores y sus compañeros de trabajo a partir de la opinión de los colaboradores trabajamos con las organizaciones para identificar las fortalezas y oportunidades de mejora y las ayudamos a definir acciones concretas también analizamos la cultura de la organización estudiando y asesorando sobre las políticas y prácticas que la empresa desarrolla e implementa para sus colaboradores nuestro modelo es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño ubicación geográfica o industria dado que su enfoque destaca que el alto nivel de confianza que existe entre las relaciones entre los jefes y los colaboradores es lo que realmente distingue a los excelentes lugares para trabajar para confirmar y transmitir nuestra visión cada año Great Place to Work elabora y publica las listas de las mejores empresas para trabajar en cada uno de los países donde está presente lo hacemos en base al estudio de clima organizacional más grande del mundo en el cual participan más de 6 mil empresas y 2.5 millones de empleados ser distinguida como una de las mejores significa ser parte de una comunidad de organizaciones que se transforman en referentes para inversores consumidores competidores y para la sociedad en general así como para las personas que están en busca de nuevas oportunidades de trabajo en Great Place to Work tenemos una visión optimista y eso inspiramos destacando a las mejores creemos que siempre es posible superarse que es posible mejorar el mundo del trabajo creemos que es nuestra manera de transformar el mundo día con día miles de hombres y mujeres a todo lo largo y ancho de México suman sus esfuerzos individuales trabajan muy duro para que el nuestro siga siendo ese país generoso que brinda condiciones favorables condiciones que garantizan el desarrollo y la igualdad de oportunidades todos ellos conforman la fuerza de la economía nacional esa fuerza incontenible que impacta y transforma la vida de un sinnúmero de familias mexicanas en una constante sinergia que pasen las actividades productivas de esta forma el orgullo nacional la pasión y la sustentabilidad impulsan incansablemente a México hablamos de un gran motor social que otorga vivienda educación y desarrollo constante a miles de mexicanos contribuyendo a consolidar una sociedad más equilibrada un proyecto de nación como